Cuando estamos niños, es muy común que las niñas jueguen a ser niños y que nosotros nos pongamos la ropa de las niñas y para ver que... Oh, mierda... Ah... Podemos borrarlo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vale, comienzo de nuevo. Todos conocemos la historia de Mulan, la película de Disney que nos muestra cómo una chica se viste de hombre para entrar al ejército. Y todos pensamos que realmente era una estupidez. ¿Cómo no se iban a dar cuenta de que la piel de ese tipo estaba demasiado suave o que siempre olía a flores y que se bañaba a diario? O sea, oso... Ah, la cagué de nuevo, ¿verdad? Bueno, gente, pues aunque no lo crean, esto ha pasado. Y no solamente por un periodo corto de tiempo como en la película. Hoy les contaremos la historia de la mujer que vivió como un hombre y, de hecho, se casó con dos mujeres así por 20 años. Esta es la historia de Eugenia Faleni. El señor que ven en la fotografía, un hombre llamado Harry Leon Crawford, aparece en la imagen 234 del archivo policial de Nueva Gales del sur de Australia. La fecha de la fotografía data del 5 de julio de 1920, unos días después de la detención de este mismo hombre. Para cuando lo capturaron, Harry, el hombre de la foto, trabajaba en un hotel como limpiador y estaba casado con Elizabeth King Allison. ¿Cuál fue el motivo de la captura? Pues la desaparición de su anterior esposa hacía 3 años, justo después de decirle a un familiar que ella había descubierto algo completamente increíble sobre Harry. En su momento, Harry justificó la ausencia de su mujer diciendo que se había fugado con el fontanero. Pero cuando la mujer no apareció y el tiempo siguió pasando, Harry se tornó el principal sospechoso. La cosa se puso bastante jodida para Harry cuando en 1917, el hijo de la desaparecida junto con la policía, hallaron el cuerpo de la mujer en un lugar llamado Lane Cobb. Y las pruebas demostraron que Harry había paleado a la mujer hasta dejarla inconsciente, luego la quemó y la enterró. Casual, ¿no? Murdoch, ¿pero qué carajo tiene que ver Mulan y tus pedos de la niñez con esto? Se preguntarán. Pues que la imagen que están viendo en estos momentos pertenece al mismo archivo de la primera fotografía, tomada días o quizá meses después de la primera. Cuando Harry fue ingresado a la penitenciaría, pidió enriquecidamente que lo llevaran a la celda de las mujeres y que no le dijeran a su actual esposa nada sobre esta petición. Cuando la policía cuestionó esto, él o ella no le quedó más que decir la verdad. Harry Leon Crawford era Eugenia Faleni, una mujer italiana que llegó a Australia en el siglo XIX y que para conseguir trabajo en un buque como marinero tuvo que vestirse de hombre. Cuando la descubrieron debido a un embarazo, desembarcó en Newcastle. Su vida transcurrió como la de un hombre con un hijo. Conoció a Birker, se casaron, cinco años después sucedería el homicidio y bueno, el resto ya lo saben. El caso de Eugenia ha sido de interés de psicólogos, cineastas, escritores y muchos especialistas. Hay quienes piensan que era hermafrodita, homosexual o que tenía algún trauma. Muchos no se explican cómo una mujer puede inhibir a tal punto sus necesidades de mujer sin recurrir a transformaciones radicales en su cuerpo. Otros aseguran que simplemente estaba mal en la cabeza y que se creía totalmente un hombre. El punto es que Eugenia, cuando se llevó a cabo el juicio, fue condenada a muerte. Pero la pena fue conmutada a cadena perpetua y 11 años después salió de la cárcel por Coyolo en febrero de 1931 bajo la identidad de John Ford. Y de ahí vivió de incógnito hasta que en 1938 un atropello le quitó la vida. Así que yo diría que mejor vigilen a sus parejas muy muy bien amigos y amigas porque en una de esas no son lo que parece. Y yo les dejo la pregunta, ¿de qué caso paranormal, extraño o interesante te gustaría que hablemos la siguiente semana? Yo me voy, pero no se olviden de suscribirse al canal para más videos. Nos vemos cualquiera de estos días aquí mismo, en Dimension a Cabra. Gracias por ver el video.